cómo estar amigos pues ya estamos aquí ahora sí que bueno ya no habíamos salido hoy aquí agradezco al médico pavón que me sacó de la casa después de no sé cuánto tiempo tenía que no salía y aquí venimos a ver este un caballo que es lo que tiene médico es lo que llega a pasar cuando se usa una silla más chica para poder drenar el acceso darle un poquito más de rapidez porque esto como quiera va a reventar entonces hay que acelerar un poquito el proceso para que abra y la psiquiatra sea más rápida hay que desinfectar y aplicar un poco de medicamentos y darle reposo al caballo hay que darle descanso si ahorita lo que va a hacer es estar limpiando para después ya tiene siendo como una operación en cierta forma es una cirugía pequeña ahorita lo vamos a anestesiar a tranquilizar a anestesiar si nos soltaron los perros espero no haga nada los perros soy bien miedoso para los perros yo y acá trae todo lo que es y ahorita se va a usar que todo pues todo el bisturí y todo si vamos a usar aquí ya tenemos la ramita anestesia si la anestesia estamos aquí este ahora si que es el rancho de de quien me dijo de un amigo de aquí desde la localidad bueno ahí le van a meter este lo que es el la anestesia y lo llevamos para acá que está este cuaco está entero vamos a ver a veces a veces ponen medios cuando los les ponen la anestesia a veces no les gustan a nadie nos gustan las inyecciones un saludo a toda la gente que está por ahí conectada ya tenemos rato que no saliamos a grabar algo en vivo así de caballos queremos que ya pase todo la vez pasada en Jaumue quienes veían la jeringa y se ponía bien al pedo no me dijo era que era un caballo que era la yegua no era la yegua nomás veía la jeringa y jesús ya sabía que le iban a picotear este ni hizo nada ni la barrio ya el amigo mezquite y saludos allá hasta Jaumue de Tamaulipas bueno ahí tiene el absceso por ahí esta es la anestesia hasta luego compadrito Jorge García Tula Tamaulipas Quinta San Jorge un saludo por allá toda la raza tranquilito por ahí como estamos aquí traigo mi cubrebocas por si llegan adhesivas saludos también por ahí también a Aldama Tamaulipas Aldama a ver cuándo nos vamos tengo ganas de ir a Aldama también por ahí lo que es a a pescar a Tampico también a pescar al güero Nava saludos compadrito hasta Texas hasta la gente de Yera pues se cancelaron todos los eventos raza pero bueno esperemos que próximamente salga todo por ahí adelante saludos Ortega saludos ahí nos vemos compadrito ahí luego me avisa bien cómo va a estar la fecha si sigue disponible para México ahí vamos a grabar la boda al parecer de su carnal pues un saludito aquí está aquí a mis espaldas está el médico Pavón estaba esperando a que con cuánto médico tiempo más o menos para que para que agarre la anestesia no había salido ya tenía rato bueno había ido a Carbonero de hecho aquí estamos cerquitas de Carboneros este por ahí y pues ahora sí que saludos desde Texas Hilda Puentes un saludito saludos desde Nuevo Orleans a Ciudad del del Jazz y cuarto de milla Andy les saluditos Annie que dice saludos acá para Florida a toda la gente de Florida por ahí les mandamos muchos saludos este García Lili saluditos Carlos Alemán saludos compadrito un saludo para todos ustedes pues aquí bueno ahorita van a presenciar aquí lo que es una este pues viene siendo operación ¿verdad amigo? sí y más o menos ¿cuánto se va a de recuperación ya el caballo después? unos dos meses dos meses para que lo vuelvan a montar después pues sí y agárrense porque va a estar bien no es un caballo muy dosis ¿es dosis este caballo? sí pues aquí se ve miren lo que pasa que y aparte que está entero alemán sí está entero es lo que estamos viendo ahí Carlos Alemán le mando saludos médico ¿qué dice? saludos ¿qué dice? bueno al Black Jack al caballo también le mandan saludos al caballo usted Carlos Alemán ahí este García Lili Garciadito saluditos saludos ¿qué dice? escalante saludos hasta San Andrés a Sumitlán Puebla toda la gente de Puebla por ahí saluditos compartan el video ayúdenme a compartir el video mi página ha estado un poquito he subido videos y ya me di cuenta que al final de cuentas lo que ustedes quieren ver en mi página son puras bodas y quinceñeras ya extraño mucho el pozole el menudo la barbacoa como que se me hizo mi hábitat de comida durante cuatro años es la primera vez que paramos pues tanto tiempo ya pues yo empecé en marzo abril ya llevo un mes y cacho y me siento bien desesperado bien desesperado pero bueno vamos a esperar a ver cuando empiezan otra vez las fiestas saludos que hice para la racita de la hincada a toda la gente de la hincada San Luis Potosí Guadalcázar a Ciudad del Maíz a Río Verde este desde Matamoros Eladio Coronado un saludito compadito a toda la gente de la hincada por ahí este por ahí tenemos este eventos en julio primeramente Dios hay en Río Verde en Guadalcázar en Ciudad del Maíz este pues ahora sí que pues todos los eventos también de mayo se recorrieron para para fechas de julio para diciembre en diciembre no sé ni cómo le voy a hacer ya tengo más eventos que el año pasado este pues bueno este vamos a estar de un lugar para otro pero bueno pues esperemos que ya todo esto se calme y este pues que todos tengo guarditos en casa para colaborar para que no pase a mayores ya esto ya que se acabe esperemos pues ahí está el caballo y va agarrando va agachando la cabeza es como que verdad de de la anestesia como que ya se está relajando estamos a por ahí toda la gente también que sigue youtube por ahí este compartan el video por ahí este la gente de youtube por ahí denle like a la campanita también por ahí a la campanita este para que les llegue la notificación estamos subiendo videos y los pueden ver también ahí en la comodidad de su casa con la televisión un poquito más la pantalla más grande saludos para los compas Ocampo Tamaulipas Alex ponse un saludito compadre saludos que hice Lili García saludos cuando vas para Amante de hecho antier iba a ir para Amante iba a acompañar a un amigo que iba a recoger unas cosas y quería grabar por el camino pero a última hora ya no pude porque estaba haciendo otras cosas este pero si un saludo para toda la gente de Amante por allá Jerry Mendoza saludos para el médico Pavón de parte de Don José y de Gerardo de la cuadra Victoria amigo bueno no se interrumpió porque ya está ah ya está otro medicamento le está poniendo por ahí como se suelta el caballo ya cuando le está dando la anestesia ya estás durmiendo ya se cuelga pero no se caen verdad la dosis es para que no se caiga ahorita para los que digan si era estaba entero míralo ahí están los bebotes y es dócil entonces el caballo aunque esté entero bueno para la silla y todo el mansito y por ahí estamos viendo ahorita también que tienen acá decían que de ese Julián la hembra y el hembro vamos a ver vamos a ver acá la hembra y el hembro unos pavos reales ahora aquí está la gallina está echada déjenme que tiene huevos si vean si tiene huevos no lo que interrumpí déjenme que si tiene huevos ahí es donde ponen se ve que ahí está ahí está el hembro dice ahí está el hembro míralo voltea para acá el hembro ahorita la hembra ¿cómo se llama ese hembro? el pavo real saludos para Roy Josefina Rocha saluditos Juni, Mireles saluditos saluditos ahí compartan el video y aquí está la gallina echada ahí está la gallina echada no la vamos a interrumpir este ahora sí que pues acá estamos ya como les decía ya ahorita hemos no habíamos salido está tranquilo pues aproveché para saludarlos ya que casi no hemos grabado por ahí va a ver qué cosas sacamos para seguir subiendo video ya se me está agotando todo todo lo que tenía almacenado vamos a ver qué cosas nuevas sacamos y te voy a dar un saludo para toda la gente por ahí que está conectada y ya como ven aquí el caballo ya se va relajando ya está más relajadito ya la carilla como que los ojos ya como si fuera un grano una espinilla grandota saludos Josefina Rocha saluditos que dice Armando Villancana saluditos pues ahí están en la operación no quiero interrumpir tanto ahorita ver aquí es lo que está unido de Calandria hay muchos nidos de Calandria por muchas partes saludos de Andrancho el porvenir la ciudad del maíz desde NC que viene norte Carolina viene siendo aquí están le van a dar un baño a los perros ya se puso pesado el penco y bueno pues aquí estamos que dice cuando va a Bocatoma de hecho de hecho les quería decir que de eso que están en Bocatoma era también parte de a ver si este día que iba a ir ahora Amante que pasamos por esos rumbos de por ahí este pero a ver cuando nos echamos una vuelta por allá ya una vez ya fui por ahí subí unas fotos está muy bonito este por ahí vamos a andar digo vamos a andar incursionando lugares de Tamaulipas ahorita que no hay fiestas con mucho horas y precaución y pues no violando las reglas que ponen las autoridades pero si vamos a tratar de salir un poquito más de mi se acuerdan este vamos a ir a varios lugares que quieren que grabemos y como que ahorita es el momento porque está este no va a haber gente pero va a haber naturaleza y este es más probable que nos topemos como la vez pasada que fuimos ayer se nos cruzaron por ahí venados este también cuando fuimos a Cruillas vimos un gato rabón la vez pasada que vi que fui allá a lo que fue a como se llama a a la no alquelital alquelital que le mando un saludo a Don Tomás a Don Tomás por allá este ahora si Zúñiga por ahí hasta está en Georgia por ahí le mando un saludo este ya le hice llegar unos videos este este y ahora si que por ahí cuando fuimos para allá vimos un tipo pumita como tipo tal tamaño de un perro pero era como un puma una panterita y pues me ha tocado ver animales bien raros también en la sierra que no sé que sean pero pues ahora sí que esperemos toparnos muchos animales así ahorita que no hay mucha circulación por las calles por los lugares turísticos y este pues bueno aquí está ya el cabello se puso más pesado por la anestesia pues bueno allá le están echando le están sacando lo que es el absceso ahí todo lo que tenía y hoy nomás como escucha el campo el ruido de los de los pájaros las gallinas acá andan pastando con con el pollito se alarma ay que bonito se oye es la naturaleza China aquí ya no vi nada pues les mando un saludo ahí compartan el video Dios los bendiga mucho a la gente que sigue por ahí en YouTube ahora sí que por ahí les encargo que le den a la campanita que se suscriban que compartan los videos también de YouTube y vamos a ver a partir de ahorita vamos a checar como le hacemos para la otra semana irnos a varios lugares ahí ponganme que lugar les gustaría que fuéramos a Tamaulipas para empezar a movernos y a grabar lugares turísticos y bonitos Dios me los bendiga mucho y arre porque nos alcanza que hice aquí saluditos saluditos a toda la gente que está por ahí Dios los bendiga mucho y aquí estamos y arre porque nos alcanza